vídeo número 3 de la unidad 3 medidas de tendencia central en este vídeo concluyó con las medidas de tendencia central te hablé primero de la media aritmética media o promedio te hablé de la en el segundo vídeo te hablé de la mediana como calcularla cuáles eran sus debilidades y vimos tres ejemplos y ahora concluyo con moda veremos debilidades como la obtengo y los mismos tres ejemplos que hemos visto en el anterior determinamos entonces el tercer estadístico de medida de tendencia central o medias de tendencia central o estadístico de tendencia central moda definimos moda y su nombre lo dice y es fácil de entender y definir es la puntuación central que ocurre con mayor frecuencia o es el valor que más se repite en palabras más sencillas como lo calculo pues agrupo las puntuaciones en una distribución de frecuencia es decir necesito ver cuánto se repite cada dato y para poder identificar cuál es la puntuación o el dato que va a hacer la moda simplemente veo la mayor frecuencia sencillo no tengo cálculo simplemente ver cuál es el dato que tiene mayor frecuencia en los tres ejemplos que hemos trabajado podemos entonces ver rápidamente cuál va a ser la debilidad de este estadístico de tendencia central bueno es uno de los menos útil es uno de los que menos información no suministra de la agrupación de datos veamos entonces en nuestro primer ejemplo en donde teníamos edades en meses de niños de un maternal y que el número de datos era par verdad podemos observar y por eso en aquella oportunidad hice la tabla de frecuencia porque aquí vemos que tenemos frecuencias de 3 5 y 2 esta es la mayor frecuencia 5 entonces la edad de 13 representa la moda es un número representativo sí porque el resto de los datos se encuentran cerca de ese número por eso es que ese fíjense y coincide moda mediana mediana y media este tipo de de datos en donde coinciden los tres estadísticas mediante de tendencia central también tiene un nombre tiene una característica verdad eso lo vas a poder ver en el próximo vídeo que voy a hablar de las medidas de dispersión y hay un vídeo también donde voy a hablar de las curvas de frecuencia y dentro de las curvas de frecuencia hay una que tiene un nombre característico cuando se presenta este caso en donde los estadísticos de tendencia central coinciden en número el segundo ejemplo que vimos verdad teníamos aquí claramente que el valor 11 es el que tiene mayor frecuencia tiene una frecuencia de dos pero este no es una moda característica esta es la moda no es una moda característica de esa agrupación verdad porque bueno tengo otros datos verdad no todos los datos están alrededor del 11 entonces no es un valor representativo a pesar de que la mediana y la media coinciden la moda está un valor hacia la izquierda y en nuestro tercer ejemplo que tenemos una una tabla con intervalos de clase tenemos dos intervalos de clase que tienen la mayor frecuencia verdad 10 y 10 entonces esto es un grupo de datos bimodal 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 bien con este vídeo terminamos termino lo que es en media de tenencia central te hablo esther morales de la profe matemática puntocom sería importante que puedas comentar tus tus avances tu aprendizaje en los comentarios para colaborar con todo el resto si te gustó los vídeos bajo un clic y me gusta y está pendiente que pronto vendrán otros vídeos de estadística te hablo esther morales y nos vemos en un próximo vídeo